Este programa llega gracias al oficio de Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. ¿Fue el mejor partido de tu vida el de estudiantes? Para el pique, sí. Acá los goles de estudiantes no se los haces. ¿Quién era tu ídolo de chico? Igualdío. Es la vida de Wilmer Aguirre. ¿Cómo lo evalúas? Raúl, no sabes a dónde hemos llegado. La ciudad de Pisco. ¿Para qué? Para entrevistar a alguien que no se lo imaginan. Una ciudad, además, que hace 17 años, lamentablemente sufrió un terremoto de 7.9 en la escala de Richard, dejando miles de damnificados. Hoy da gusto verla recuperada. Hoy estamos aquí porque vamos a hablar de su infancia, de sus primeros pasos en el fútbol y mucho más con Wilmer Aguirre, quien es para mí un ídolo de Arianza Lima. ¡Vamos! ¿Primera imagen de este estadio cuál es? Siempre recuerdo a mi papá. Como era tan lejos, o sea, de lejos no se percataba bien quién era, pues, ¿no? Y cuando me acercaba, era mi papá, pues, ¿no? Que escondido venía a verme, pues, ¿no? ¿Cómo era tu viejo en la tribuna? Me alentaba en su silencio, ¿no? Claro. Porque nunca me decía nada. Siempre, cuando digo, entrenando, volteaba y lo veía, era como una motivación para mí, ¿no? Y cuando lo veías de adentro, un poco las piernas de pum, o...? Siempre hay un nervio, pues, ¿no? Cuando te ve a alguien tan cercano, ¿no? Ya cuando debuto, obviamente, ahí sí me dieron un poco de nervio, pues, ¿no? Claro. De ver a mi padre, que de tan lejos que venía a verme, de seccionarlo en la cancha, un poco de nervio, pues, ¿no? Pero gracias a Dios siempre, bueno, siempre me fue bien tenerlo él siempre en la tribuna, ¿no? Le quiero preguntar, ¿qué lo ha hecho regresar a Pisco a esta edad, aún sin haberse retirado del fútbol? Yo amo a Pisco. La mayoría de mis vacaciones siempre la paso acá, pues, ¿no? A raíz del fallecimiento de mi mamá, ella es como que me he venido casi, casi del todo, ¿no? Puedo decir del todo, ¿no? Porque voy y vengo, voy y vengo a Lima, pues. Y bueno, mis hijas están en Lima, pues, ¿no? Pero he decidido quedarme más tiempo acá, pues, en Pisco, pasar mis vacaciones hasta donde pueda, ¿no? Porque de repente me sale algún equipo y otra vez me tengo que ir. ¿Y acá qué campeonato jugabas? ¿O para qué jugabas? ¿En qué equipo jugabas? ¿Qué torneo jugabas? ¿De qué edad jugabas? Cuando eran los campeonatos de intercolegio, pues, ¿no? Juegaba yo para la selección de mi colegio, que se llamaba Julio Cetello. Este es el estadio de Pisco Teobaldo Pinillos o La Echea. Aquí, Wilmer Aguirre piso por primera vez una cancha de fútbol, que, como él dice, era de mucha tierra. Hoy luce de manera impecable, increíble, aquí en Pisco. ¿Por qué invitarías a alguien a venir a Pisco, por ejemplo? El pisqueño es, de repente, un poco más futbolero, al que quiere venir, de repente, ver, o quiere compartir con los amigos jugando fútbol, pucha, acá la pasas bien. Lo que tenemos en Pisco, pues, no, disfrutar de repente un día de playa, en Paraca, en la reserva y todo eso, ¿no? ¿Quién era tu ídolo de chico? O, Gualdir. Cuando empiezo a ver a Gualdir, cuando ya tengo esa razón y lo empiezo a ver a él, empiezo a inclinarme más de ver a él, ¿no? Entonces, llegó un momento que Gualdir llega a Pisco, porque él también tiene familia acá. Lo veo y, por primera vez, me quedé así en shock, que ni siquiera pude pedirle un autógrafo, ¿no? Todo el mundo le pedía autógrafo y yo así, aislado a un lado. O sea, como que siempre he sido, en ese aspecto he sido callado, pues, ¿no? Y de ahí empecé a seguir su carrera y ya cuando empieza él a jugar en la misma posición en la que yo juego, este, obviamente, me empiezo a inclinar, a imitarlo en sus juegos y todo, ¿no? Entonces, desde ahí dije, Gualdir es mío, ¿no? O sea, ese día te quedaste... Sí, impactado. ¿Mudo? De verlo, sí, ¿no? De ver a un famoso, este, en mi barrio todavía, que ha sido más, no se veía en ese tiempo. Me inspiró bastante, ¿no? Ya cuando llegué a Alianza, obviamente, me enamoró mucho más, más por Alianza, por lo tanto. Cuando tú la pisaste por primera vez, ¿qué era? ¿Césped? Entre césped y tierra, o sea, césped a lo costado, crecido arriba del tobillo y en el medio siempre encontrabas tu poco de tierra, pues, ¿no? Ahora veo pareja y verde por todo lado, ¿no? ¿Chimpunes? Sí, acá siempre hay chimpunes. Los febos. Los chimpunes febos que lo pintabas para que te viera más elegante, ¿no? Pero... ¿Cómo era ese proceso del pintado? ¿Con qué? Con témpera, con témpera, con témpera. Sí, pero sí me llegó a tocar pintar mi febos, pues, ¿no? En ese tiempo usaba febos, ¿no? Este es el barrio de La Chávez. Aquí nació, creció, vive Wilmer Aguirre, con el que vamos a conversar porque, además, esta es la canchita donde dio sus primeros pasos en el sitio. ¿Aquí siempre jugaste delantero? No, pero acá siempre juegas en la posición que... ¿Libre? Libre, pues, ¿no? Libre, subes, bajas, o sea, hasta de arquero lo he hecho porque también me gusta, me gusta a veces tapar también, ¿no? Sí. Pero acá no, acá no hay posición, acá es libre. Pero acá te queda corta la cancha. Para el pique, sí. Acá los goles a estudiantes no se los haces. No, no. Sí, muy corta, no, papá. Tengo bastante curiosidad de preguntarle si aquel partido contra estudiantes en Matute 4 a 1 lo perjudicó o lo benefició. Porque uno puede decir, sí, ese partido lo benefició porque le permitió ser vendido al fútbol mexicano. Pero también podría pensar, ¿no se le llevó a un punto en el que probablemente no estaba? ¿Fue el mejor partido de tu vida el de estudiantes? Yo siento que han habido otros. ¿Mejores que el de estudiantes? Sí, yo siento que han habido otros. Vaya. Que no haya hecho de repente tres goles, pero que haya tenido una mejor actuación, sí, yo pienso que sí. Solamente que, claro, el de estudiante, obviamente, por todo lo que representa jugar contra el campeón de América en ese entonces, obviamente marcó muchísimo también, pues, ¿no? ¿Cómo analizas ahora ese momento del partido con estudiantes? ¿Te sirvió, no te sirvió? Me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo porque siento que me agarró en un momento ya muy maduro. Muy maduro. De repente mi madurez demora un poco, ¿no? Pero siento que ya yo estaba muy maduro, obviamente ya con más experiencia. Y, bueno, me agarró viniendo de Francia, pues, ¿no? Este, venía ya con otro, este, con otras mentalidades, ¿no? ¿Qué te impactó de Francia? Futbolísticamente me impactó por, por la rapidez que tiene, o sea, un fútbol más de contacto. La constancia en lo físico, además, ¿no? La constancia en lo físico, todo eso. Entonces uno no estaba acostumbrado. Acá en, acá en Perú, por ahí hueveabas. Literalmente allá no podías, ¿no? Y si querías estar en el nivel, no había, no había chance que huevearas, pero no. ¿Te costó? Me costó, claro. Me costó, me costó y, obviamente, también me costó un tema del idioma, la cultura, uno acostumbrado a otras cosas. Me costó, literal, el primer año sí me costó y ya después, bueno, como que ya me acostumbré, ¿no? Pero el bolsillo estaba feliz. ¿Cómo? El bolsillo sí estaba feliz. No, ni creas. ¿Ah, sí? Ni creas, ni creas, porque en conclusión, haciendo cuentas y todo, siento que yo está, económicamente, ganaba más en Alianza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Porque gastabas más allá? O... Se podría decir también por eso, pero también por el tema de los impuestos, ¿no? Porque al final pagas más impuestos allá que acá. Porque tú vienes a jugar el partido con estudiantes después de haber estado en Francia. Claro. Tú ya estabas en Francia, regresaste. Yo regresé... Y de ahí te vas a México. Y de ahí me voy a México. Después de la Copa de Libertadores me voy a México. Pero yo regreso a Alianza en el 2008. Cuando Alianza estaba yéndose al descenso. Peleando el descenso. Peleando el descenso. Yo te preguntaba esto de si te sirvió o no el partido con estudiantes porque de repente sientes, no sé, te pregunto que se exageró quizás y se te llevó a un lugar tan alto que nos hizo más confundir a nosotros que a ti. Pienso que sí. Yo pienso que sí. De hecho, o sea, no es que me confundió. O sea, el Messi negro, el rayo, todos estos... Sí. Me llevaron, siento yo, un poquito arriba, pues, ¿no? Pero a mí sí me sirvió, como te digo, me sirvió muchísimo porque me agarró en ya un tema más maduro. En ese momento no me la creía. Yo siento donde ya empiezo a sentir todo lo que... O sea, toda la algarabía que se formó fue al día siguiente, ¿no? En ese momento yo decía un partido normal, como cualquiera. Cuando sale se ganó en un torneo internacional que no era acostumbrado por ahí siempre a un empate o derrota y un partido ganado y goleado, lo sentí como que, bueno, ¿no? Un partido bien, chévere, pero al día siguiente salir de tu casa y ver a todos los periodistas era como que para mí fue algo nuevo, ¿no? De repente, en ese momento, no es que me mareó, pero sí me hizo un poco más maduro todavía. Te hizo sentir importante, eso sí. Me hizo sentir importante, claro. Ahí recién me doy cuenta de qué es lo que hice, pues, ¿no? O sea, recién me di cuenta de qué es lo que hice y la magnitud a quién estábamos enfrentando. Con Apuesta Total nunca dejes de creer. Jugar y ganar en sus más de 800 tiendas en todo el Perú. En su web y por el chat de teleservicios. Además, entra a sus redes sociales y participa por sorteos exclusivos todas las semanas. Apuesta Total, para ganar hay que creer. ¿Cómo es ese arribo al IVA? ¿Quién te ve, quién te llama, quién te lleva? Yo me voy primero a probar mi alianza con mi hermano. En ese año, yo no me quedo. Yo me regreso, pues, ¿no? Y dije, ya jugaré acá en Pisco nomás, pues, ¿no? Mi hermano trae al entrenador de la selección de colegio de los Reyes Rojos, que también era entrenador de alianza en una categoría, para que visite o conocer una cosa así, ¿no? Y nosotros estábamos, yo estaba jugando acá. Bueno, después mi hermano me cuenta, ¿no? Es que lo veo que tiene condiciones. Y él le dice, él es mi hermano. Él es el último, el menor. Oye, ya está bien, ¿cómo no? Para llevarlo alianza. Esto es lo otro. Sí, ya mi hermano le explica, ¿no? Que yo ya había ido alianza y que no me quedé y me regresé. Entonces, él hace las gestiones para que yo me vuelva a ir a probar. En la categoría donde me pruebo, era una categoría mayor que yo, pues, ¿no? Ya es ahí donde me quedo y desde ahí ya inicia mi... ¿Y cuándo ingresas al colegio con Constantino? Y se da, pues, ya esto que casi todos conocemos que es... Yo entro a los Reyes Rojos a partir del tercero de media. Pero por tema de cupo no pude, ¿no? Entonces, tuve que esperar a tercero de media. Un año también tuve escondido en la casa hogar que puso Constantino porque yo no estaba estudiando en los Reyes Rojos. O sea, ¿Constantino no sabía que estabas ahí? Constantino no sabía. ¿Tú te metiste? Yo me metí y me tenían escondido ahí, pues, ¿no? Pero Constantino en realidad no sabía que yo estaba ahí. ¿Cómo se enteró? O si sabía, se hacía loco. ¿Cómo se enteró? ¿O no se enteró y lo dejó pasar? No, ya después en el tiempo le conté, pues, ¿no? Que yo estaba viviendo ahí y, bueno, él se reía, ¿no? Te dan un papel y dicen, mira, o un... Va a una serie de videos en la vida de Wilmer Aguirre. ¿Cómo lo evalúas en lo futbolístico, no? Yo lo evalúo bien. ¿Qué pude haber dado más? Sí, me quedo con esa sensación. Tú me dices qué tanto te ayudó o que te elevaron. ¿Fue por qué? Porque también cuando yo me voy de Alianza, cuando regreso, querían que yo fuera el mismo jugador de ese tiempo. O sea, cuando la historia va cambiando. O sea, ya no había la velocidad. O sea, ya eres otro tipo de jugador. Exacto. Vas a otro fútbol y te acostumbras a otro fútbol. Al sistema de juego no es el mismo con el que planteaba Costa. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Porque cuando yo empecé a jugar en México, después del 2010, empecé a jugar de 9. Cuando yo no era 9. O sea, solo. Entonces, te empiezas a acostumbrar. Después jugaba de carrilero. Entonces, van cambiando algunas cosas, pues, ¿no? Y, obviamente, el hincha quería que cuando regreso en el 2013, querían que yo fuera el mismo jugador. Y, obviamente, ya yo venía con... No en mi mejor momento, pues, ¿no? ¿Sientes que ya es imposible retirarte de Alianza? La veo cada vez más lejos ya. ¿Crees que pudiste retirarte en ese momento que estuviste esos dos años? O sea, dices... Exactamente. O sea, si me retiraba. O sea, era el mejor momento, digo, campeón. O sea, campeonar dos veces. Claro. Después de tiempo, dije, aquí, pues, ¿no? Este es el momento. Pero siento que yo no quería todavía retirarme. Yo quería seguir jugando. Como que al nivel que estaba jugando o que había agarrado, sentía que podía jugar un par de años más. Pero, bueno, uno no sabe lo que va a pasar más adelante. ¿Dependía de ti quedarte? No dependía de mí. Yo siento que no, porque yo sí quería quedarme. Yo sí quería quedarme. O sea, incluso, y muchos de por ahí no saben, cuando yo regreso a Alianza en el 2021, no me importaba lo que... O sea, no me importaba el tema monetario, ¿no? Me importaba regresar a Alianza y estar ahí y poder cumplir mi sueño, que era retirarme ahí, pues, ¿no? Tú firmaste cuando el equipo todavía no estaba de vuelta. No estaba de vuelta, claro. O sea, estaba en el litigio. Exacto. O sea, el equipo en sí, el 80% estaba en segunda. Ya después cambió y, bueno, nos agarró justo en un momento preparándonos, o el equipo estaba preparado para segunda. Pero cuando cambian, es como que donde nos motivamos. La llegada de Jefferson también cambió todo y ese año, gracias a Dios, ganamos. No, porque el siguiente año jugué ya, jugué poco, jugué poco, en el 22 jugué poco. Bueno, Jefferson jugó poco, tal vez. Claro, jugó poco, pero yo jugué también poco. Yo también jugué poco y, bueno, pero bueno, ya tema de entrenador que se respeta, pues, ¿no? Por la apertura, por ayudarnos, por la buena onda, ahí trajimos esta camiseta de Alianza, la última, ¿no? La verdecita. ¿Está bonita o no? Sí. ¿Cuál es el nombre, Aguirre? Claro, el nombre y los sponsors. No, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por recibirnos y... ¿Cómo estás? Cuídate mucho, pues. No, no. Dale. Chamba, chamba. Este programa llega gracias al oficio de Apuesta Total. Para ganar, hay que creer.